¿Qué tienen en común un motero y un vaquero? Aparte del sentido de libertad, las bandanas. Hoy en Dato Motero te hablaremos sobre este accesorio y sus múltiples usos. ¡Hagamos un ejercicio! Imaginen a un jinete del viejo oeste sobre su corcel, enfrentándose a los elementos, y un pañuelo rojo sobre su rostro, protegiéndolo. Ahora, imaginen a ese mismo jinete sobre una motocicleta, enfrentándose a lo mismo. No hay mucha diferencia, ¿cierto? Sin andar mucho en el tema, podemos deducir que el origen de las bandanas proviene de los tiempos de los forajidos del viejo oeste. Y es que mucha de la indumentaria biker proviene de los jinetes de caballos a finales del siglo XIX. Con el pasar del tiempo, muchos motociclistas comenzaron a usarlas en el rostro por su funcionalidad, debido a que antes los cascos solo proporcionaban protección a la cabeza, quedando todo lo demás al alcance de los elementos, como el sol, el polvo o la lluvia. Otro de sus usos era avisar de alguna avería al solo atarlo al manillar de la moto, o también cubrir la cabeza en días de sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!